La púa no está Vale, necesitamos una púa Aquí no hay nada Un cuchillo, muy bien Siempre vienen bien los cuchillos en este juego Un destornillador Vale Ya, pero le podremos quitar esto, ¿no? Un cable Vale, perfecto ¿Podemos mirar por aquí? Está nevando Cerrado Coño, una carta ¿Y dónde está la carta? Me cago en ti ¿Y este señor quién es? Oye, nos han dejado la... Vale, aquí está la carta Felicidades Felicidades por tu noveno cumpleaños El día será... Este día será el más oscuro de tu vida ¿Cómo que yo? Pero el pasado nunca muere Revisa tu regalo Podría cambiar tu día ¿Tú yo, sinceramente? Mister... Ese es el búho, ¿no? Señor búho Buah, esto ya empieza a... Vale Cogemos la estampita Que como veis tiene uno de estos Revisa tu regalo Vale, aquí está la casa Aquí no podemos hacer más Acá hay un viejo Un reloj que no se mueve Y marca las 12 Y un... 5, 6, 7 Y... Casi 8 Aquí es para meter el cubo Acá hay un gato Aquí hay una rosa Bebida Muy bien Joder, el abuelo borracho tú Vale Ahí está esta puesta Toma Quería beber Pues toma Abuelo Hielo Joder Aborracho el abuelo ¿Y dónde está el hielo? Unas cerillas Vale Vale Aquí está el horno Cerrado Vale Joder Es un mar, ¿eh? No es agua Es mar Esto se puede mirar también, ¿eh? Curioso Ah, esto los puedo cambiar de sitio Ah, esto los puedo cambiar de sitio Ah, esto los puedo cambiar de sitio Ay, ¿y esto cómo lo hago ahora? Vale, puedo cambiarlo esto de sitio, ¿no? ¿Y qué cuenta puedo sacar? ¿Y qué cuenta puedo sacar? Bueno, lo pienso luego eso Cerrado 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 ¿Vale? Un árbol en la ventana Esto es turbio todo, ¿eh? Es que no me apetece Vale 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 Y estas si las puedo mover también Ah, sí, si las puedo mover, mira Esta no, pero esta sí Mira, esta la puedo poner ahí ¿Y qué he conseguido haciendo esto? Ah, se ha quitado un banderín Vale A ver, la cuenta Esta no puede ser muy complicada Esto es un por No, esto no puede ser muy complicado 24 es igual a 1 por 3 3 por 2, 6 Oye, ¿me voy a quedar atrapado En esta cuenta de matemática Básica o qué? Vamos a ver No se me ocurre nada, ¿eh? ¿Usa este banderín aquí? No Ah, vale, joder Joder Era bastante simple Vale, tengo dos banderines Vale, aquí nadie me habla Vale Vale, abre el regalo ¿Qué mierda es esto? ¿Y qué hago con esto? ¿Alguien me puede explicar qué hago con esta mierda? Pero padre, ¿qué me has regalado? De torno Vale Pues toma Necesitas cortarla Pues con el cuchillo Ah, quisiera una porción No puede tocar las velas Tengo parece No entiendo No lo entiendo No lo entiendo Vale Vale, cada vela Ah, y tiene que ser Con No lo entiendo tenemos ahí lo tenemos ahí lo tenemos hay muy bien y la tarde torta bueno de tarta y luego encima la tarta que es que tira sangre la buena una hoja pues tú sabrás vaya madre que tengo vale con la aguja puedo poner el tocadiscos muy buenas lecú sí sí es el cumpleaños salvo por el abuelo el abuelo que es la fecha o ginebra pero ahora quiere hielo el cabrón de él ice ice baby vale que he conseguido poniendo esto pues no parece que consiga mucho no vale ahora que conseguiré el hielo de unos banderines aquí unos banderines un cuchillo el cuchillo y el utilizado para partir la tarta un cable un sello y unas cerillas o del puto abuelo quería me puedo poner esto aquí a mi padre el abuelo pues está intentando emborracharse señor pero no tenemos hielos esto tampoco lo puedo utilizar aquí puedo hacer también cosas pero qué sentido tiene esto ahora lo estoy moviendo un poco el tonto y vale esto los puedo mover pero claro en qué sentido hay que moverlos y ahí la cuestión y hielo no puedo sacar de la ventana de alguna manera este señor aquí que me dice qué vale esto ya está todo esto nos reuní por colores el otro era una cuenta de matemáticas el otro era una cuenta de matemáticas no puedo romper esto de alguna manera no puedo romper esto de alguna manera como un poco de chicle gato es bastante no looleran de우�ong y da selo a tu madre el-ke daselo a tu madre el ke pero antes quería hielo give it to your mother dáselo dáselo a tu madre el que dáselo a tu madre el que pesantes querías hielo a el chicle poder para que hay un globo que lo podré utilizar a ver esto es una idea un globo lleno de agua pero el abuelo quería hielos pues lo metemos el globo aquí y si los ha costado ya lleno de hielo unos cubos de hielos un poquito ortodoxos tomo abuelo joder abuelo usted usted nunca está contento mira cómo baila qué basilón el abuelo y luego bailamos otra ratita abuelo qué buena gente eres vale que me ha dado qué me ha dado oye el abuelo me ha dado algo no o no me ha dado tiempo cogerlo ah no lo ha cogido vale otra estampita vale ya tenemos aquí dos estampitas las voy a dejar aquí atrás las voy a poner estas aquí qué haré ahora con esas estampitas esa es mi duda esa es mi duda que hago ahora con estas estampitas igual que esto esto me desconcierta un poco no o sea esto debe tener algún sentido pero no se lo encuentro pero no se lo encuentro es que será algo como que casar colores de alguna manera por ejemplo este aquí y este ahí yo creo que tiene que ver con los colores no porque este color es el mismo aquí tiene cuatro de estas aquí tiene el verde no y de aquí pasamos el rojo del rojo al azul del azul al amarillo el azul al amarillo es una lógica que no tiene lógica está tratando conseguir aquí una lógica que no tiene ningún puto sentido pero entiendo que estos sean como el patrón o sea que esto debe tener algún tipo de patrón un patrón que no entiendo a ver vamos a intentar aquí amarillo azul es que esto es algo que me estoy sacando de la punta del rabo azul rojo del rojo al amarillo del amarillo al rojo esto no lo entiendo es todas las banderas a ver pero correr a sangre El pasado no está muerto Ni siquiera es pasado Me cago en 10 Hola señor conejo ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ha entrado un conejo con una Thompson Y ha matado a todo Dios Mira que hay una llave ¿Y esto qué es? Una batería ¿Pero por qué ha entrado un conejo de repente? Y ha decidido que era buen momento de matar a todo el mundo Este juego es una puta paranoia Espiral, cruz, S y hacia arriba Querido Dale Congratulación por tu amigo Harvey Vale, tengo ya todos los sellos Vale, aquí sobreentiendo Que por ejemplo La pila Vaya aquí una O sea, hay que buscar otra pila ¿Y de dónde puedo sacar otra pila? Ah, y tengo una llave Que la llave puede ser De alguno de estos armarios Vale, aquí tengo una tetera Una pava Pensaba que era una No sé ¿Y qué puedo hacer con esa tetera? Este juego Es Bastante turbio Para mí Para que hay un escape de gas Claro, lo que pasa es que si pongo Claro, lo que pasa es que si yo aquí prendo la cerilla Es lo que estaba pensando Un tubo de gas tengo ahora ¿Y qué hago con un tubo de gas? Cuidado Joder, hijo agoz Hijo mío Entras como un elefante En una cacharrería ¿Y qué tengo que hacer con esta puta mosca? Nada, bien Hemos grabado antes un podcast Mira, hay que hacer aquí un árbol Vale, pues voy a hacer aquí un árbol Y ahora estaba Que quería darle A pasarme un par de pantallas de estas A ver si soy capaz Es que este juego Todavía no me acostumbro a los sustos De este juego Porque no es algo Un trozo de vidrio No es algo que entrevea yo que va a haber Ah, esto se ha abierto Ese no he sido yo, ¿no? Es que este juego no sé por qué De repente De repente estás cogiendo Un aura súper Súper bizarra Y de repente Hay pila de sustos No tenía elección Esta sustancia Esta sustancia De una de mis vidas pasadas Eso no tiene sentido Es mi única chance De escapar de este estado En latino Es que este No sé por qué esto está último En español latino Es mi única chance De escapar de este estado Perdóname Mister Conejo Moneda de plata ¿Qué ha pasado con lo de ¿Qué ha pasado? No me he enterado Oye, la moneda de plata irá aquí Al Inter de Millán Bueno, normal A ver ¿Qué se pensaba aquí? Al Barça yo creo que no quiere ir directamente Porque no le va a dar La vida, ¿no? Oye, aquí estoy yo Poco a poco Desentrañando los entresijos De este aparato Me falta una especie De reloj Beijing No sé quién es ese Yo soy más de Stoikov O sea, pero que ya están con fichajes Pero si no No ha terminado casi ni la temporada Agua hirviendo Es que a mí se me ocurre Joder, se están dando mucha vida Con el tema fichajes Oye, pues me he quedado bloqueado Ahora mismo Welcome Oh, mira Ya hay otra pila Ahí Por su cara bonita Ni más ni menos Pues me falta una especie De reloj Nadie lleva un reloj En mi familia El abuelo No llevará uno Muy bien El abuelo El abuelo El abuelo borracho Que ya nos pedía gin tonic Oye, pues Gran fichaje, ¿no? Entonces por parte del Madrid Se me ocurre una cosa Se me ocurre una cosa Y pongo aquí el chicle Para cuando vuelva la mosca Se queda ahí pegada Perfecto Perfecto ¿Y le doy la mosca al gato? Mi gato comía moscas Ah, no la puedo poner aquí Ahí está Y supongo que el gato Se va a quedar ahí atrapado No, no, pues ahí sigue el tío ¿Y si le hago algo? Ah, mierda, gato ¿Sois más de gatos o de perros? Yo soy de gatos Tengo que decirlo Me gustan los perros Pero soy más de gatos Y esto hay que hacer algo con esto Tengo gatos y perros ¿Y cómo se llaman? Si se puede saber, claro Dos gatos y un perro Yo el otro día hablando con un tío mío Que me llamó la atención Porque ahora es una persona un poquito Tío y Suzy Y el perro Kazam El otro día hablando con un tío mío Me llamó la atención Porque era Ahora es un poquito de Tirando a la derecha Y cuando hablé con él Me dijo que En su juventud Tuvo un perro que se llamaba Trotsky Y yo, tócate los huevos ¿Cómo cambia la gente? Mira, esto sigue cerrado Es que hay cosas que no se hará que hacer Mira Ah ¿Y por qué hay un pez ahora aquí? ¿Por qué hay un pez? Ah, le doy el pez al gato Ah, y no me das nada, cabrón ¿Y son de raza o son Nisoo? Dios ¿Puedo matar al gato? Es que no sé qué Ahora mismo estoy atrapado Tengo aquí estos símbolos Que están aquí Un perro de aguas ¿Marrón? Español, vamos De estos ¿Cómo ponen aquí los sellos? No De aquí he cogido Ya que están guapos Ahora tengo Mis padres han acogido uno unos días O unos meses Uno de aguas también Marrón Es Mahol Morgan Se llama Morgan Y es simpático No sé qué hacer aquí Con esto, eh Estoy perdido con esto Ahora mismo estoy perdido ¿Qué? Ahí llevas una foto A ver Hostia, qué guapo Qué simpático Te paso Hay una del Morgan A ver si tengo alguna del Morgan Por aquí Bueno, le han cortado el pelo Y parece otra cosa, eh Ahí la llevas El perro autista Tío, o sea Tiene unas cosas Ese perro Está obsesionado Con las pelotas De tenis Pero obsesión Es pura obsesión Por las pelotas Y llega de repente Y el TV Coge la pelota Se te acerca La pone en el suelo Y se queda mirando así La pelota Como un tonto Y puede estar horas Mirando la pelota Sí, que le quiero hacer rastas Mi padre Y cuando las llevaba Yo no te gustaban Se lo he dicho así Así se lo dije A ver Estos banderines Tienen que tener Un orden Y una explicación No sé cuál es Pero esto debe llevar Un orden Y me da un band Y... Pero ¿Para qué quiero Más banderines? Esa es mi pregunta ¿También el tuyo? Este Este te aseguro Que llega a ser pesado Con la pelota De decir Es que no se me ocurre Qué hacer No se me ocurre Qué hacer O sea, estoy ahora El Ake Sweet Sí, mi padre Ha tenido que esconder Ah, mira Si aquí hay algo Mi padre Ha tenido que esconder Pelotas Le he dejado una Porque es que Era obsesión Pura y dura Esta será de aquí Joder Y qué número es ahora Yo he visto No he visto números O he visto números Pues 12 y 12 12-12 Pruebo Es el único número Que se me ocurre Joder Ahora está la otra Que mis padres Tienen dos La cocker También Ah, mira Mis padres Tienen otra Que es una cocker Que la van a Que la han detectado Mañana lo confirmarán Artrosis Tío Y me da un mal rollo Eso Vale Tampoco hace falta Como el orden ¿No? Este va aquí Este va aquí Ah, vale Y ahora Vale, vale Lo tengo Lo tengo Voy a por un papel Y a ver si No es artrosis Si es un golpe O algo En un ligado No sé Espero que No sea mucho Porque joder Porque parece Que no, tío Pero los perros Los perros Son parte De la casa, tío Y es como Si le pasara A un familiar Es de que Es una perra Muy vaga Y tampoco O sea, es vaga No la A ella le gusta Ir a tomar El blanco Le gusta Ir a Le gusta Ir a esas cosas ¿Sabes? 1966 Es La clave Pero joder Quieres que no sufra ¿Sabes? Que lo pase bien 1966 El señor búho Señor búho Enfréntate a tu pasado Dale Joder Solo así puedes Convertirte En quien estás Destinado a ser Vale Pues mira Ya tengo el reloj Que es lo que me faltaba De aquí ¿No? Yo creo que sí Ay no Me falta algo ¿Qué es esa mierda? ¿Pero qué es esa mierda? Tío Esto me lo van a dar Con los puñeteros Banderines Que no sé Que hacer Con los banderines Tío ¿Qué haces Con los banderines? Joder Y el gato Tío ¿El gato hará algo? O mirarme Como un gilipollas Vale Aquí ya hice Esta cuenta 4 por 3 12 Me llevé El 2 Aquí hice Esto Como juntando Por colores Es amarillo Verde Verde Amarillo Y este Casaba con este Y este con este Y luego este Como ves Casaba con este Y con ese Claro Aquí Aquí no se me ocurre Que hacer O si 1 2 3 4 5 Y 6 A ver Esto es Una teoría Una estrella 2 barras 3 barras 4 barras 5 barras Joder Era esta tontería Fíjate que tontería era ¿Y qué hago ahora con ello? Estos son mis padres ¿Y qué hago ahora con ello? ¿Qué hago con estos banderines? ¿Qué hago con estos banderines? No yo voy tan mal Estoy casi ya saliendo El abuelo antes Mira Mira lo que tiene aquí el abuelo Mira que golfillo el abuelo Jintonic Pero esto será para algo Dos de Jint y dos de Tonic El abuelo antes bailaba ¿Y qué tal va eso? Más me interesa Que tengo el teclado Jodido No le tengo muy mal Pero Vale gente Nos queda un paso Aquí se pueden colgar Estas mierdas Aquí se podrán colgar Ahí está Fíjate este La madre que le parió Ahí está el tornillo Y esto va aquí Y ahora me dará aquí El cubo Efectivamente Aquí tenemos El cubo azul Y el cubo azul Va aquí Pues ahí nos lo hemos pasado Ya Ah pues no Pues antes con el cubo valía ¿Y qué me queda? Pues si ya resultan Todos los puzzles Ah que viejo el pasado Tocate la polla Pero ahora está todo bien ¿Cómo es tu abuelo? Pues mi abuelo Y ahora le pongo ahora Abre el cofre ¿Qué cofre? Este ¿Qué cofre quiere que habla? Vale Abro el cofre Una pistola Me da mi abuelo Tócate la polla Toma Y estoy listo Puta abuelo Ah claro Que luego viene el conejo Le ponemos un poco de música A la abuela A ver si baila otra vez Entonces Luego Cuando venga el conejo Le mata Ven conejo Ven 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 Este es el asesino Es que antes El conejo Nos ha matado A todos Pero como Ya le llamaban A la puerta Y entraba el conejo Hola Buenas tardes Hola Buenas tardes Claro Como El abuelo El abuelete ¿Qué pasó? ¿Cómo lo sabías? ¿Cómo lo sabías? Vaya paranoia Y aquí está Y aquí está el cubo negro Ah claro Que es que esta es la vida Del Esta es la vida Claro Me acabo de acordar Que esta es la vida Del investigador Del que está investigando Los crímenes Y esta es su infancia Ah vamos a ver su vida Que guapo Que El fin ¿Cuál capítulo siguiente? Por supuesto Este juego es una Este juego es una puta paranoia Pero está guapísimo Rustic Lake 1972 La luna está cambiando mis memorias Mi pasado no es lo que parece ser Voy a dejar los cubos guiarme Sí, sí Esto es Haz click We're every day Vale Aquí caen Es que decía Como que veía cubos Pero no es que al final Para los que Bueno A pleno es que ha llegado El último Que no sé si ha visto Los anteriores directos Todo Ah este es el abuelo ¿No? Este es el abuelo Dos de Jin El Tú cuando terminas la sala Terminas siempre Por un cubo negro Que hay que introducirlo En algún lado Y estos Son capítulos Por los que hemos pasado En el juego Esta es la persona Que tú se supones Que asesinas Este es el cuervo El pez Que no sabemos muy bien Por qué aparece De todos los lados Mira un Bloody Mary Hostia Con dos de sangre Así se hace el Bloody Mary Bueno Esto tiene pinta De que nos va a llevar Un ratete Bueno Vamos a empezar Por el principio Que siempre nos venimos Muy abajo Cuando empieza esto Y no sabemos Que hay que hacer Cóctel De estornillador Dos de vodka Y dos de zubo naranja Pero el Bloody Mary No lleva alcohol ¿No? Dar una bebida A este hombre Vale Querido Bob Como sabes No me he estado Sintiendo bien Desde hace tiempo Me quedaré Por un tiempo En este lago Que te mencioné Claro Es que todo va Por el lago este También Siento mucho Que esto no haya funcionado Tal vez Podamos Encontrarnos En otra vida Puta paranoia Y no me equivoco Aquí lo hacen con sangre Le echamos dos de yin Una Y dos Y dos de tonic Lo que tenía el abuelo Un jeep tonic Para el caballero Solo quiero un trago Bloody Mary Vodka Tabasco Y dos de sangre ¿Cómo le hago Dos de sangre? Claro Pero no tengo Dos de Pues dos de vodka Por dos de zumo naranja A tomar por culo O te hago Un destornillador A mi el destornillador Me gusta mucho Está rico También Yo insisto Si se os ocurre Algo que hacer Se hace No eres tú De cócteles De a un gin tonic Y tal Tú eres de cerveza De toda la vida Vale Eso empieza Cuando se enciendan Las luces Pues encendemos La luz Ah Pero claro No tenemos esto Vale ¿Y de Calimocho? ¿Eres de Calimocho o no? ¿Y qué tengo que hacer aquí? ¿Y qué tengo que hacer aquí? ¿El Calimocho te da ganas de vomitar? ¿Solo de oler el Calimocho? ¿Qué tengo que hacer aquí? Vale Tengo que llevar este ahí Vale 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 Ya lo pillo A mí el Calimocho A mí el Calimocho Es una de las bebidas Que más me gustan Tengo que decir Ah Y se pira el hijo No hombre No ¿Otro más? No, no A Capra nos Le gusta Le gusta La cerveza Eso ya lo sé yo No sé qué estoy haciendo Pero bueno Yo así juego un poquito Al otro Al tum tum Y así Me entiendo yo Ya no Venga Un enchufe Y uno de esas Desatascabater El Calimocho Es Vale Necesitaré una combinación Luego No me importa Vale Mirad la hora Aquí sale un reloj Ahí sale un reloj Aquí un fish Vale Esto era cuando tomábamos Mongees Y lo raro Es que este No No pestañee Cuando lo vemos Aquí hay una hora Que son las tres y media Hay un reloj por ahí No veo ninguno Pero bueno De momento Introducción por el señor Gúho La dama del lago Las señales El pez y el loro El señor cuervo Recuerda las estaciones Y el molino Estos son todos Salas de escape Que ya hemos hecho Vale Pues ya tenemos las luces Pero me voy a poner aquí Para que lo podáis leer Pero seguramente dirá algo Bienvenidos al teatro De tu mente Mi nombre es el señor Bu Les presento seis obras Esta noche Sobre el pasado Presente Y futuro Que comience el show Hoy estoy contento Estoy feliz La dama Of the lake Del lago Equilibria La sustancia de mí Y con qué equilibrio esto Con botellas No ¿Puedes tocar el piano? Sí, sí que puedo Y que tengo que tocar Do Re Mi Fa Sol La Y si ¿No? ¿Y qué toco? ¿Y qué tengo que tocar? ¿Y qué tengo que tocar? Que sí que yo toco el piano Señor Pero ¿qué tengo que tocar? Sobre el piano Isn't Ghost ta 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 pero esto es do esto es un do a ver yo no se tocará esto y estoy buscando la partitura, ¿eh? ah a ver, dame un segundo que esto puede ser gracioso claro, pero es que esto me vendría bien a ver c, d, e f e, a y b vale, dame un segundito a ver, es que tienen sostenidos yo no sé cómo se tocan los sostenidos arriba varias de la tierra y cuál es esta en pie américa, legión atruena la razón en mar no sé, esta es esta en marcha y cuál es, b7 es el fin fin de la opresión bueno más o menos increíble interpretación, ¿eh? no se me ocurre ahora que hacer gente ¿se os ocurre algo? ¿qué quieres, detective? vale, esto ya lo habíamos visto joder joder, no se me ocurre nada gente ahora, ¿eh? sí, sí, sí claro pero es que yo tengo aquí la partitura y es e a b7 e claro es que igual no estamos ni en la escala me imagino ¿sabes? esta es la e arriba los pobres del mundo nada que no me me voy a tocar en la internacional yo sabía tocar con el calcetón era de tan, 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 tan tan, 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 tan tan, tan claro, me dice ¿podrías tocar el piano? claro que podría tocar el piano pero ¿qué toco en el piano? y esta señora como la balanceo la vida balanceo la substancia de mis vidas pastas balanceo la substancia de mis vidas pastas claro, esto será ir poniendo cosas balanceo la substancia de mis vidas pastas a ver, aquí ir poniendo cosas sí, sí, claro es que todas las historias son entrelazadas capranos claro, y este me dice que toque el piano que me dejes ¿quieres otro trago? a la coctelera ni me puedo llevar esto ¿qué hay guía? ¿qué es eso? cóctel equivocado claro, pero estos son los objetos que tengo no tengo más voy a ponerme aquí arriba bueno, aquí abajo no estoy más bueno, aquí arriba es que no tengo más objetos pero por ejemplo el desatascador ¿le puedo usar con algo? ¿se ocurre algo puede usar el desatascador? no puedo usar ese objeto aquí me dice todo el rato claro, necesito más objetos para balancear ¿le puedo pegar con el desatascador? claro que puedo ¿pero qué es esto con el piano? ¡ah! se me ocurre pues sería D E A D no a ver D E E A que sea A sería esta D E F A C Y E Muy bien Vale Pero si ya le he tocado Pesado eres V Pesado, como le he tocado y el Este soy yo. Vale, cuadrado, mariposa, círculo con punto y sol. Vale. Cuadrado, mariposa, círculo con punto y sol. Muy bien, una caracola, lo que yo quería. Un corazón, una copa y no puedo echar un meo, pero puedo usar el atascador. ¡Hostia, hay un bebé, tú! Vale. Bueno, hemos avanzado, ¿eh? Hemos avanzado. Vale, y ahora con el sombrero, la caracola, el corazón y el bebé, hay que ir jugando. Ah, muy bien. O sea, el corazón es como lo que más pesa, ¿no? Lo voy a poner aquí el corazón. El sombrero aquí. La cabeza aquí. Y la caracola aquí. Una flor, qué bonito. Esto es una paranoia. Esto es lo que veíamos con el SD. Uh, ahora apunte a hacer esto. Vale, mira, aquí. Conseguimos este. Este. Este va con este. Y a este, le falta esto. Vale, este va aquí. Y este va aquí. Entonces es fusil, sol, cuadrado y flecha hacia abajo. Fusil, sol, flecha hacia abajo. ¿No es así? Ah, no. Fusil, sol, cubo y flecha hacia abajo. Vale, entonces son dos de zumo, una de gallina y una de vodka. Vale. Vamos a ponerle a este. Muy buena. Dos de zumo, una y dos. Esta y vodka. Un Harvey Wallbar. No. Es que rico está esto. Mira, yo este se ha pegado. Vale. Pues tengo sangre. Le puedo preparar un Bloody Mary. ¿No? Bloody Mary era... Una de vodka, tabasco y dos de sangre. No recuerdo lo que sucedió. No recuerdo lo que sucedió. Tienes que comprar el juego de estos, el que tú juegas en un sitio y yo en otro, tío. Lo siento. Mira, vete un Bloody Mary, ya es que es rico. Muy rico. Exquisito. Mira que hay un cubo. Y aquí está la tía. Súper rara. La vea de la rosa. Aquí hay otro cubo. Aquí hay otro cubo. No, no, no quiero volver a entrar aquí. Todo es mi culpa. Vaya. ¿Cómo está el tío? Oye, ¿y esto? Sí, lo del bolsillo es una carta de la tía esta diciendo que se iba al lake, al lago este, que siempre se está hablando durante todo el rato, que ya hemos estado allí en anteriores esto, y que es como un centro de tratamiento psiquiátrico, por así decirlo. Bueno, vemos la siguiente función. The fish and the parrot. The fish. Vale, ahí entra. Vale, pues esto lo juntamos aquí, este con este, este para allá, entonces llega aquí. No, esto no nos interesa. Vale, todo esto sigue por aquí, sigue por allá. Esto sube por aquí, va por aquí. Y pasa por aquí, va por aquí, y ¿qué tengo que hacer? Claro, lo suyo... Joder. Claro, lo suyo sería... A ver, si yo hago así... Se cae por aquí, ¿no? Vale, llega aquí. Vale, a esto ya le he dado de beber. ¿Qué? Voy a probar así, a ver qué pasa. Vale, se queda ahí, no nos interesa. ¿Y si hago así? Por probar. A ver, está claro que este tiene que ir así, ¿no? No tenemos otra. Y esto, entonces, sube por aquí, va por ahí. Hay que canalizarlo hacia allá. Claro, pero es que este... Solo me queda este camino. Y este así... Y este así. Es que no sé qué tengo que hacer. Salvo que si yo hago... No, es que a mí... Lo que me falla es que de este... No... Solo llega aquí... Claro, pero es que aquí hay dos que... Joder, es que no puedo hacerlo. Ah, pero claro. Si yo hago así, esto cae de aquí y cae aquí directamente. Entonces, este puede ir aquí. Habrá que jugar con eso. ¿Sabéis a lo que os voy? Claro, yo... Esto... Vamos a ver... Al pez llega. Vamos a volver a pensar. Al pez llega. Flash, flash, flash. Vale, ahora por esta bifurcación sigue por aquí. Por aquí. Y este... Lo vamos a poner para allá. Claro, el problema es... Aquí que lo tiramos aquí. Oye, no se me ocurre. ¿Se os ocurre cómo pasarlo? Ah, mira. Este me da otra flor. Ah, voy a echarle agua que llegue aquí. El agua, claro. Ahora me interesa que llegue aquí agua, ¿no? Este hace así, así. Entonces, ahora me interesa que sí. Papá, papá, papá. Papá. Y papá. ¿Y por qué no llega ahí ahora? Ah, ¿por qué no llega? ¿Por qué no llega aquí? ¿Por qué no llega ahí? ¿Por qué no llegas? ¿Por qué no llega? A ver, si hago así. ¿Qué consigo? Pero antes he conseguido que llegase aquí, ¿no? Pues estoy yo loco. Ah, lo conseguí así, vale. Ah, que no puedo ir a dos sitios a la vez. Tócate los cojones. Vea, caballero. Alimento para aves. A ver, a ver si somos capaces de pasar esto. Entonces, yo igual puedo lanzarle alimento aquí. Y me da un huevo. Claro, y ahora me interesa. Voy a poner aquí el huevo. ¿Y qué hago con este huevo? Pues ahora mismo no lo sé, capracos. Me ha dado un huevo. ¿Qué hay que hacer? ¿Se puede romper el huevo de alguna manera? Pues yo, mi intención es hacer como huevos pasos por agua. Sí, pero... Pero es como que no me deja usar aquí el huevo. ¿Y si hago que llegue agua? ¿Y si hago que llegue agua? Ah, ¿y si meto aquí el huevo? Ahí está. Y me da una lombriz. Y cago con el gusano. Ese sarambio. Ah, y se lo doy al pez, el gusano. Se lo doy al pez, ¿no? Esto sigue por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Lo cambio para allá. ¿Y si le tiro por aquí el gusano? Amigo. Aquí estaba la clave, que no es lo mismo la clave que la clave. ¿Y qué me ha dado? Joder, el cuervo. Sígueme. Vale. Uno, uno, uno. ¿Vale? A, dos. Tres. Uno, uno, dos, tres. Uno, dos, tres, dos, uno. ¿Sabes qué hacer? ¿Sabes qué hacer? Esto es una paranoia. All right. Bueno, lo hemos completado. No nos han dado nada, parece. ¿Qué es algo que me llama la atención? Remember the seasons. Recuerda. Ahora, aquí tendré que coger este, ¿no? O en la foto que tiene este aquí. Vale. Vale. El árbol ahí, una esquinita a la luna y está ahí hasta... Vale. Entonces, el árbol aquí. Ahí. Ahí está. ¿Y ahora? Hostia, aquí sí me he perdido, ¿eh? Ahora sí que me he perdido. ¿Qué te está pareciendo el juego, Capranos? A mí me parece súper chulo, ¿eh? Me parece entretenido. ¿Y qué tengo que hacer ahora? ¿Poner aquí esto? Amigo. Vale, pero hay un problema. Hay un problema. Igual en su mente todavía me queda algo que no he cogido. Es muy probable, ¿eh? Mira, aquí hay uno. Claro, claro. A ver, esto una vez que te lo pasas no tiene gracia. Vale, pero me refiero, ¿sólo en contra uno más? Me faltaría otro, ¿no? Claro que se estará... Aquí. Tal vez estará en su mente. Y necesito ese código. A mí me gusta esto porque me recuerda mucho a las salas de escape, que tuve mucha afición en su día a hacer salas de escape. Y me falta este. Y me falta este. V. Vale, el corazón... Ah, V no, joder. 5. Vale, voy a apuntármelo por aquí. El corazón es un 5. Pues en Gijón yo hice una muy buena. La mano 2. En Gijón hice yo una muy buena que se llamaba... El videoclub. Me gustó mucho. Una especie de estrella, un 8. ¿Esa la hiciste tú? Esa es muy buena. Hostia, pues esa... Me la apuntaré. Un día que vaya a Gijón hacemos una, tío. Flecha hacia abajo, ¿qué número es? Aquí, aquí hay algo. Un 7, vale. La flecha hacia abajo es un 7. Oye, a mí me gustaba mucho hacerlas, tío. Es una actividad súper divertida. Vale. Vale, entonces ahora camino a la derecha, por aquí y la puerta. Vale, tengo un problema. A ver, tampoco es un problema, ¿no? La flecha hacia abajo. Está claro cuál es. La flecha hacia abajo es un 7. 1, 2, 3, 4, 5. 7. El corazón es el 5. La cruz es el 8. Yo diría que es esta la especie de cruz que hemos hablado antes. Y este es un 2. Ahí está. Y el último cubo que nos quedaba. Efectivy Wonder. Y este... Le ponemos ahí. Vale. La cortaron. Muy buena función. La milla. ¿Estás listo para la hora final? Sí. Sus recuerdos pertenecen al lago ahora. Su extracción causó que el alma se corrompiera. Una de las etapas del ciclo. Vale. Hostia. Vale, aquí hay que utilizar... Estos cuadros de aquí de alguna manera. ¿No? ¿Pero cómo? ¿Pero cómo los utilizo? Los pongo en orden. Los pongo en orden, que sería blanco, rosa... yo toco siempre blanco rosa azul naranja rojo y amarillo o amarillo el primero pero bueno que al final es un círculo no es da igual a ver pues sería blanco rojo azul azul naranja que será este que imagina rosa amarillo a ver blanco pues serían cambiando estos dos cabos la blanco rojo azul naranja voy a poner este mejor rosa amarillo voy a cambiar este por este será con estos colores rojo naranja azul rosa rosa voy a probar con esto ahí arriba rojo naranja azul morado blanco amarillo voy a cambiar este por este este por este este hay algo que no estamos haciendo bien eh rojo 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 naranja azul morado blanco y amarillo hay algo que no estoy haciendo bien hay algo que no estoy haciendo bien yo no veo números eh si aquí parece que hay un 3 si podría ser no uff pero es que no se me ocurre a ver lo suyo sería que lo que con lo que con lo que más tenga que ver el que haces de aquí su puta madre habrá dejado algo en la mesa me siento muerto por dentro porque tomaste mis recuerdos play pad edge on the piano vale ahora tocamos esa gracias por el gin tonic bad x joder pues a tocar bla bad venga vamos a tocar bad b a c e e f o e e e e e e e e e vale vale e e e e e e e e Si, ahora no me voy a poner a tocar Es que no sé Cuáles son estas Le voy a echar una foto A ver, yo sé que Sol es esta Sol, la, la Si, si sostenido Bueno, estoy diciendo que Sol es esa La 3, creo que es la 3 De estas mierdas Sol no es la segunda La segunda o la tercera Si, puede ser la segunda Le echa una foto Si sabemos, si adivinamos Cuáles son los sostenidos, tocamos esto La clave Aquí, pues sería Do, re, mi, no Eh, me suena que Sol es la tercera línea Habrá que tocar eso Pero es que yo no sé tocar esa mierda Voy a preguntarle al camarero Pasa de mí Comprobado, es la segunda Vale Do y re están por debajo Vale O sería do, do Re Re sostenido Sol Mi Buah, yo esto no lo puedo tocar, tío Sinceramente Yo esto no lo puedo tocar Que supiera de dónde quedarle Le daba, pero Es una pila de notas Para recordar Esto que era Corchea Y esto que es Una corchea No, las corcheas se hacían así Y ahí ¿Cuál es la tecla negra de mí? Probamos Joder Esto va a ser complicado ¿Eh? O sería Do Do Mi Pero la de la derecha de mí es esta Esta es mi sostenido Re Mi Fa Ba Fa Una Ba A ver Do Do Re Re sostenido Do Re Mi Fa Sol Do Re Mi Re Ahí, esa No, estoy tocándolo mal Joder, si tenemos que empezar así, capranos Si tenemos que empezar así Si tenemos que empezar así Hay que hacer una clase de música A ver, Sol Vale, a ver, es Sol es la segunda Sol La, si, do Vale, pues es Do Do Re sostenido ¿Y cuál es Re? Esta Re Ahora Re normal Re Sol Do, Re, Mi, Fa Sol Mi Mi Normal Mi Es que, claro, yo tengo que traducir del pentagrama Re 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 Sostenido Do La sostenido ¿Y dónde es la sostenido? La sostenido es esta Y luego son Un, dos, tres, cuatro Sol es sostenido ¿Y dónde es el sol sostenido? Aquí Pues no, o he hecho algo mal Es que yo hago letras Yo no tengo ni puta ideas Pero ha dejado de sonar la música, ¿no? Ahora ha vuelto A ver, vamos a centrarnos con el puzle este Me ha picado la curiosidad con eso, ¿eh? Va a picado A ver, pero vamos a ponernos con esto Claro que es que Vale, mira Este es el símbolo RAL Vale, pues es Espiral con tal La blanca Luego Morada azul Espiral morada blanca Eso es lo que te digo Que le voy a echar una puta foto Y a tomar por culo Joder Que me estoy aquí complicando la vida Como un gilipollas A tomar por culo Vale, la primera que me sale es esta Esta arriba La blanca aquí La blanca aquí La blanca ahí Luego me sale Esta Esta Luego esta Luego esta Y luego esa O sea que es que es así Es que es así el orden Me estoy desesperando ¿Tiramos de guía? A ver, no ha estado mal Por tirar una de guía Por directo Es que aquí sale como que esto Voy a tirar de guía Vamos a ver Darme un segundo Vale, esto lo hemos hecho Lo hemos hecho Lo hemos hecho Vale Todo esto lo hemos hecho Todo esto lo hemos hecho Y no nos queda nada Vale, Bloody Mary Esto lo hemos hecho Vale, esto lo hemos hecho Vale 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 Es que es ordenándolo con esto Tío Es ordenándolo así Como nos indica aquí Joder Vaya fallo Vaya fallo Es ordenándolo como nos indica aquí Tenemos el cuervo El no sé qué La interrogación ¿Sabes? Joder Y bueno Tengo aquí la solución Pero ya sabemos cómo es Pero bueno Ay, que fallo De novatos Vaya fallo De novatos Que hemos cometido ahí Fallo de novatos Tu mente está alcanzando Un estado superior de consciencia Estás aprendiendo Sobre tu pasado Y tu futuro En lo que te convertirás Continúa tu viaje Vale ¿Y cómo continúo mi viaje? Ah, vale, vale El ascensor Y nos escapamos Eso es Pero ya tengo curiosidad Ya tengo curiosidad Por saber si hay que hacer algo con el otro No, el otro debe ser un secreto Porque aquí el de la guía no lo hace Y es más No sale ni lo de Bad Tex Ahí va, ahí va Aquí viene Federico Continuará Oye, son las diez y media El último me da tiempo a hacerlo Es una hora termina O sea, media hora lo hacemos el último The Cape The Cape Rusty like Presenta Haz click Buen nombre The Cape Vale Vale Entonces nos enfrentamos Un murciégalo A la última sala Dibuja una línea Vale Y que consigo Haciendo esto No creo que esto sea así Pero bueno Yo Vale Me tendrán que decir luego El camino ¿No? Que hay que seguir Y esas mierdas Vale Mandauleños Un crisol Vale ¿Eh? Necesito mi bebida Necesito mi bebida Joder, que pesado El viejo con la bebida Ah, vale Tengo que quitar Esta Vaya tontería De juego, ¿no? Vale 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 Voy a quitar Esta Hostia 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 Que ya no es tanta tontería Esto, ¿eh? A ver Si quito No Vale Hostia La primera Era como Para que supieras Cómo va esto Vale Si quito esta Y esta Esta Y esta Hombre Hombre No Vale Pues está claro Que la primera Que quitar Es esta Porque si no Me come Luego esta Luego esta Su puta madre Vale A ver Esta Es seguro Es que claro Si no se me pone aquí Joder A ver A ver Esta sí Porque si quito otra Se va por ahí La primera Que quitar Es esa Eso estamos seguros Si quitamos esta Se viene aquí Y si quito esta Se viene aquí Puedo quitar esta Puedo quitar esta Y luego quitar esta Luego quito esta Y luego quito esta Nada Hostia Otra más Tío En serio Vale Te quedas Más No me interesa Que venga aquí Vale 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 Ya No Ya Un libro Vale Y todo esto Para un puto libro Vale Aquí hay que hacer Pasta Una llave Un plato Y aquí no veo nada Vale Necesito Código Vale Tú necesitas Tu bebida Aquí hay como Cosas dibujadas ¿No? Me cago en día Vale Aquí hay un chisme Eso es lo que habrá Que hacer luego Seguramente Mira Aquí hay más cosas Vale Es que no se ve muy bien ¿No? Se podrá Vale Tiene hambre el perro Vamos a abrir esto Cerillas Un cuchillo Y un cenicero Caja de petri No sé ¿Qué es esto? Una caja de petri No sé lo que es una caja de petri Hola Buenas tardes Claro Ahora se comerá este Al bicho Ah vale Pues no tenía Ni puta idea Para qué servía Vale Lo pillo Vale 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 La primera Esta 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 Dos de ésta Dos de éstas Dos de éstas Dos de éstas Y dos Una de éstas Una blanca Y una de éstas Está muy bonito Está muy bonito Y cago con ello Vale Joder Vale Pues la caja Esa Que me has dicho tú Y ahí no hay nada Habrá que poner Al guay Joder Ahí esto Vale Hostia Pues estoy muy desorientado Me puedo poner el libro aquí ¿No? Capítulo 1 El último creador del elixir De la vida Y la muerte Vale Hostia Bueno jugamos un quien es quien ¿No? Este va ahí Este parece que va aquí Vamos a separarlos todos Este va aquí Este va aquí Este va aquí Laura que es la que siempre sale va aquí Esta va aquí Esta va aquí Este va aquí Este va aquí Este va aquí Este va aquí Y este va aquí Muy bien Una tarjeta Una tarjeta ¿Y qué hacemos con la tarjeta? Me cago en Capítulo 2 El detective Ese somos nosotros Hostia no entiendo nada Extracto del último elixir Del perro La comida El no sé qué Con el cuervo Esto va a estar complicado Hacen figuras Este hace un cuadrado Perfecto Este hace un triángulo Este hace un círculo Vale Ahí tenemos Cuadrado Triángulo Círculo Bueno Voy a poner otro Vale El bicho rojo Hace un círculo Vamos a apuntar El bicho blanco Un triángulo Vamos a buscarlos todos El azul Una cosa así El azul Un ocho achatado Y faltaría este Que es el amarillo Que hace Un cuadrado Vale ¿Y qué hacemos con esto ahora? Aquí lo tenemos Pues tenemos El amarillo Que es un cuadrado Un cuadrado El azul Hace como esto Con esas causas Capranos Si te das cuenta Me lo dices Porque habríamos resuelto Esto hace un rato El rojo Hace un círculo Y el blanco Hace un triángulo Y nos dan un pico Y ese pico vale Para esto Que nos da una botella con agua Te va a apuñalar Vale Y aquí Que es esta La botella con agua Bueno si El perro Hay que dar de comer Al perro No parece Y la cosa es que me está dando Que el murciélago Mira si hacemos esto Hombre se ven mucho mejor Las cosas Pero tampoco se ven tanto Como deberían verse O va a descifrarlo Vale Hemos iluminado Saldrán al murciélago Con más luz No Y que hemos conseguido Haciendo esto Podemos poner esto aquí Y ahora necesitaríamos algo Darle comer al este Que podría ser la pasta Que hay que cocinar Y ya lo hemos mirado Necesita su bebida Ya lo sé Tu bebida puede ser esta I need my drink No Tú quieres un gin tonic Hijo de puta Un búho ahora Una tarjeta No le puedo apuñalar El murciélago No Oye estoy perdido Ahora Ah y puedo meter aquí El agua este No Y esto aquí Bueno Hemos puesto ahí La vasija esa Igual en el libro Nos dicen Que más cosas hay que hacer Vale Aquí no se me ocurre Que hacer con esto Pero vamos a leer este Capítulo 3 Los cubos Vuelve a vivir tu vida Enfrenta a tus demonios El pasado no está muerto Ni siquiera es pasado Los recuerdos no son La llave del pasado Sino también del futuro Vale Deja que los cubos te guíen Balancea la sustancia Que el elixir de la vida y la muerte Encuentra la iluminación Claro Es lo que tenemos que hacer Crear el elixir Pero claro Es que no sé Que hacer ahora Con estas cosas Si yo muevo esto No consigo nada Necesita su bebida Ahora mismo estoy perdido Es que aquí no veo Tampoco mucho Veo casi más este El murciélago ha volado No El murciélago sigue ahí Arrastra ¿Y qué consigo arrastrando aquí esto? No consigo nada Así que hay una tarjeta Ahí me da la impresión Que hay que usarla aquí Ahora miro Pero que Es que esto parece un patrón Pero No le veo lógica Es que parece más un laberinto De unir los puntos A ver si este va Aquí Aquí hay un señor Y unos cubos flotando Aquí hay dos señores Y esto Hay algo que no hemos visto Y a mí me da la impresión Que es con el murciélago Este necesita su bebida Voy a mirar la guía Suele haber un puzzle En todos Que es Por Por Vale Esto lo hemos hecho Esto lo hemos hecho Esto lo hemos hecho Esto lo hemos hecho Lo ves Era un puzzle Que tenía que ver Con la tarjeta Creo Lo ves Lo ves Y aquí tenemos el patrón Podría haber dado con ello Vale Es como una polla Como no iba a dibujar una polla Ahora Ahora se ha encendido un foco Y podremos ver un juego Lo ves Pues lo hemos intentado antes Con la ficha Lo que pasa es que no hemos acertado Donde ponerla Así que yo no lo contaría Ni pista Vale Vale Un muerto Y me da No lo pillo Y que he conseguido con esto Y que he conseguido Lo he conseguido Hacer esto Y que he conseguido Con ello A se mueve Amigo Vale Se convierte en el cuerpo Y tenemos una polilla Y la polilla Se la podremos dar Al murciégalo Que comerán polillas Digo yo Vale Tenemos otra tarjeta Que habrá que ponerlo En el libro Y cuando se ponga En el libro Que será De la siguiente página No es esta Me dará otro patrón Vale Un ocho raro Vale Vale Pues bueno Ya sabemos la dinámica Y eso nos llevará A otro minijuego Ya sabemos La dinámica Del juego Ahora nos toca Este De la siguiente página vale habrá que seguir este camino y ese ponerle aquí vale lo ponemos esto aquí y aquí muy guapo el juego y que hemos conseguido pues tendrá que dar otra tarjeta con el cuchillo igual con el pico joder te damos de comer el brazo al perro no quieres comer el brazo y qué hacemos con el brazo le cocinamos el brazo en la tubería claro, claro, claro no, no va a la tubería no, no lo hace era buena idea, ¿eh? pero no ah, mira hacemos carne picada carne, pala, picadora ahora sí tenemos alimento para perros se lo calentamos un poquito oye, que está feo dárselo sin calentar ah, pues no excremento de perro si no recuerdo mal aquí nos decía que con excremento de perro y el agua se lo damos a este, ¿no? no pillo este minijuego ah, vale se tiene que cortar todas las líneas ¿no? sí vale, todas las líneas se tienen que cortar de alguna manera vale, vamos a pensar con la cabeza o no se tiene que cortar ninguna yo diría que no se tiene que cortar ninguna vale, ahí joder ya, tío con tres valía hostia pues esta aquí estoy perdido ahí ya, ¿no? vale no, no, vale un poquito más un poquito más ¿por qué no? vale, ahora tengo el elixir que si lo junto con esto tengo el elixir tengo el elixir que es la bebida que hay que darle al cuervo le doy a este el elixir toma ahí se convierte en el cuervo amigo el cuervo en los anteriores chismes era el que te iba a ser como uno de los lacayos de esto del bueno, unos lacayos o sea de los y este le pongo aquí vale una espiral o sea tiene mucho que o sea todas las historias tienen mucho que ver no era así como era bueno, yo juraría que era así ah, vale hay que meterlo para allá joder soy mongolo no, no así era no como es joder es así 1, 2, 1 y hacia adentro desde abajo oye me están me están tocando las cojones ahora pero si lo he hecho antes así vamos a ver vale el orden me lo había dicho antes pero paso de verlo o sea es este vamos a mirar el puto orden blanco dos puntos reloj y retroceder y por qué el pulpo después por qué el pulpo de dónde has deducido tú el pulpo cómo has deducido el pulpo amigo vale 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 joder hostia joder vaya vista hijo mío un mineral de vez en cuando tengo mis momentos de lucidez vale pues el mineral creo que está bastante claro lo que hay que hacer con él que es ponerle aquí que se funda coger el metal líquido y usarlo lo de la llave eso yo creo que también habrías llegado capranos no te quites méritos vale y con esta llave abrimos el cajón del fondo y ahora tenemos cinta aislante y para qué quiero ah vale cinta aislante para ayudar al submarinista dame el extracto ¿verá esto? debes recolectar los recuerdos desciende las grandes profundidades del lago ten cuidado vale perfecto entonces ahora hay que poner en el libro esta foto y ahora nos dirá vale es una S perfecto perfecto vale vale los juegos ya los he hecho todos los de aquí atrás así vale y como decido yo ahora como tiene que ir eso aquí el rojo y aquí el no aquí esto y aquí el otro vale 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 Vale, eso tiene pinta de ser Otra sala Lo vamos a dejar aquí por hoy entonces Porque si no Si no me lío Y no termino en la puta vida Porque me conozco y yo para estas cosas Soy muy picado y necesito Mi tiempo para Para terminarlo Oye, el juego a mi me parece súper chulo No sé qué te parecerá a ti Cabrano, es que sé que estás por aquí Hay más gente que debe estar aquí Oteando en el horizonte Pero a mi me parece súper guapo O sea, me parece súper original Y todo Estos me gustan como los Layton Pues el que te digo yo El que te he dicho de jugar Es de estos creadores Es de los mismos Nada más que tú tienes la mitad de pistas Y yo la otra mitad Y entre los dos comunicándonos Tenemos que terminarlo Así que cuando usted quiera Cuando usted quiera Pues lo jugamos Lo miraré Si, si Yo después de este Pues jugaré otra cosa Pero a mi me gustaría jugar al otro Porque me llama la atención Y creo que puede ser gracioso Que nos estemos Con el cruce de insultos Entre tú y yo Así que nada Lo voy a dejar por aquí Y nada Mañana no sé si haré directo Porque grabo el Cantabria culta también Pero lo intentaré Así que nada Nos vemos mañana No voy a hacer raid Porque no tengo a quien dársela Así que nada Mañana nos vemos Un placer como siempre Muchas gracias a los que habéis He estado por aquí Y mañana volveremos Y míralo Capranos Míralo ¿Vale? Pues nada Nos vemos Adiós Míralo 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 Gracias por ver el video.